¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial en la espera de respuesta de Marta Driesco y Rocío Flores a Olga Moreno. Ayer hicimos un directo muy tenso en el que leímos un comunicado de Olga Moreno que creo que ha cambiado todo el panorama de la marea azul. También Alberto Mene que ha incluso hablado de que ahora se ha dejado claro que se inicia una batalla dentro de la misma marea y que Olga ya ha dejado clara su postura. Hablamos de este comunicado y ahora os voy a contar la respuesta que ha sido también muy bestia. Hablamos de este comunicado en el que se pone, debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo. Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en las últimas 24 horas. Gracias por estar siempre. Y también pone un corazón azul que para muchos es la reivindicación de ella de su marea. Es una cosa que hemos hablado muchas veces, que Antonio David ha confundido la marea azul con un club de fans y yo creo que ahora empieza una batalla campal por ver quién controla la marea o de quién es la marea. Da cosa de cómo están las cosas, pero es lo que estamos viendo. Estamos viendo claramente que dentro de todo el movimiento va a haber una gran disputa ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Pues por un lado, Rocío Flores ha puesto esto, que vais a flipar, porque pone ¿Qué pena me da de la mierda y de la sociedad que estamos creando y en la que nos queda tantísimo por avanzar? Absoluta vergüenza me da la cantidad de barbaridades que recibo día tras día y minuto tras minuto. Si me permitís voy a disfrutar de mi familia, que es lo único que me importa en esta vida. El bienestar de los míos y el mío propio, por supuesto. Seguir intentando hacer lo más feliz que pueda a mi gente. Es un comunicado que no atiende, creo que a la realidad del momento, ¿vale? Esto yo lo entendería en la época de la serie de Rocío Carrasco, pero ahora mismo se está hablando de que se está haciendo daño a Olga y que Olga lo está pasando mal. Entonces este comunicado no atiende a esa súplica de Olga, ¿no? No atiende a esa petición. Yo creo que está desafortunada. Aquí pone, a las personas que entre tanta mierda y mentira aportáis un poquito de coherencia y apoyo hacia mí, hacia mi persona, gracias de todo corazón. Y ahora voy a arreglarme para salir y hacer un planazo con mis hermanos, los cuales son las personas más importantes para mí en esta vida, con mi padre y su pareja y con mi pareja. Y a quien no le guste, lo siento, pero os vuelvo a repetir, que en la vida hay que avanzar y mirar por la felicidad propia y de los nuestros sin hacer daño a nadie. Y eso es lo que hago yo y seguiré haciendo toda mi vida. No puedo gustarle a todo el mundo, pero yo ni nadie se merece tanto odio. Creo que no pinta nada este comunicado, lo voy a decir así. Creo que está muy, muy alejado de un comunicado coherente, podemos insistir. Cuando la familia ha necesitado el apoyo por la cosa que estaba haciendo, ahí ha estado todo el mundo. Cuando Olga necesitaba ayuda, ahí estábamos. Cuando Antonio David necesitaba, lo mismo. Y creo que Rocío nos está dando cuenta de que ahora la persona que tiene que ser protegida de este circo es su hermana, precisamente. Y aquí es como que dice, voy a mirar por otro lado. Eso tenía que haberlo hecho antes en otros temas. No ahora en concreto, en la que ya está también un poco involucrada. Pero decir, voy a hacer un planazo con mis hermanos, con mi padre y su pareja y con mi pareja. Es que no hay palabras de apoyo una vez más hacia Olga. Yo no voy a decir nada, pero como decía ayer Evita Dinamitas, S-Blocks, Maguita Fernández... Estamos observando y cada vez nos gusta menos lo que estamos viendo. ¿No? Cada vez nos gusta menos lo que quieren hacer. A veces es que las caras son el espejo del alma. Últimamente las caras que estamos viendo en las redes de determinadas personas nos dicen mucho más. Y este comunicado estaría coherente en la época de Rocío Carrasco, pero ahora mismo estamos hablando de Olga Moreno. ¿Vale? Y no estamos hablando del odio de redes que siempre hemos denunciado aquí. Aquí estamos hablando de que... ¿Cómo se puede permitir hacer 17 instamomens de un evento, de una personita que es tu hermana? Con patrocinios. ¿Vale? Es verdad que Rocío también, Rocío Flores ha hecho patrocinios en sus instamomens. Aunque no tantos instamomens. Y que no se vea el peligro de lo que se ha hecho. Y yo no digo de sacar o no a la cría, que ya tiene 10 años y ya decide. Y si los padres también se lo permiten que salga o no salga. Con cara, sin cara, eso es lo de menos. Sino utilizarla como reclamo de patrocinios. Yo creo que es lo que la madre se ha disgustado también. Y claro, esto nos recuerda mucho a lo que decía Rocío Carrasco. ¿Vale? Que queramos o no, lo volvemos a decir. Todo esto nos está dando muy malos recuerdos. De cuando se ha hablado de las portadas, de las revistas y demás. No todo vale, ¿no? No todo vale. Esta es la respuesta de Marta. Que en vez de estar preocupada, yo diría que está hasta encantada. La vemos bailando, que se la sopla todo. Esto fue justamente ya cuando había estallado todo, un par de horas después. Sonriendo, pletórica. Está como feliz de que la marea esté dividida. Volvemos a insistir que aquí hay cosas que se nos escapan. ¿Vale? Yo tengo una teoría que ya la he dicho ayer en el directo. Ella para mantener su puesto de trabajo en Telecinco. Y si la otra persona quiere volver algún día a Telecinco. Necesitarán que la marea sí disuelva. Porque molesta, ¿no? La marea es anti-mediaset. Recordar que siempre se han querido enfocar en la fábrica de Tele, nada más. Yo siempre he dicho que es media setentera. Y yo creo que el movimiento de María va en contra de media setentera, ¿no? A mí me parece una falta de respeto absoluta con todo lo que se ha ligado. Con todo lo que se ha disustado a Olga. Hacer esto. Me parece vivir en otro mundo. En otro mundo en el que, de verdad, mucha gente no quiere estar. Ayer lo decíais vosotros. Esta pareja ya aburre. En el sentido de que tenemos que estar hablando de ellos por lo que hacen ellos, ¿no? Por cómo están provocando a veces en ocasiones. Y yo diría que en los últimos meses, semanas, que hablamos de cuentas de Twitter extrañas, que contaban barbaridades de Olga y tal. Se ha estado picando a Olga para que saltase. Yo creo que todo esto ha sido como el culmen de estar fastidiando a Olga Moreno para que diga algo. Para que soltase algo, ¿no? Para que se rompiera su silencio, ¿no? Y ya os digo, en redes sociales hay hilos e hilos e hilos e hilos del tema. Por ejemplo, la hermana de Olga ha puesto, Raquel Moreno ha puesto Bravo. Y a partir de ahí, lo hemos retuiteado los youtubers más importantes, Maika, yo. A partir de ahí, lo que se ha montado es un total apoyo. Pero total apoyo sin fisuras hacia Olga Moreno, ¿no? Los fucsios han intentado decir que esto es el karma. Yo creo que los fucsios no se enteran de la vida, ¿no? Si son feministas y luchan por el hecho de las mujeres. Están demostrando que no es así. Luego también, Albert Domenech ha estado... Que no da crédito a lo que está sucediendo. Y él pone, pues ahora sí que tenemos la guerra civil azul montada. El mensaje de Olga es la caja de Pandora. Vienen momentos de análisis muy difíciles. Y pone abajo, no me lo esperaba y estoy en modo pensativo. Y, bueno, todo el mundo a favor de Olga. Se veía venir. Bueno, aquí hablan también del editor. Que se lleva tiempo intentando sacarla de la marea a Olga. Que es una teoría que siempre hemos comentado. Que parecía eso. Es tremendo. Y la gente no está sorprendida, ¿eh? Se veía venir por los protas. Lo estaban pidiendo a gritos. Tensando la cuerda al máximo. Vaya gente más rara. Hay gente que dice que Marta Riesco es como un caballo de Troya. Y hay gente que piensa que a lo mejor Olga tenía que haber sido más discreta, ¿no? Yo creo que si ha hecho esto... Ella es muy inteligente, Olga Moreno. Y lo ha hecho precisamente porque yo creo que busca el apoyo de la marea azul. Y encima pone ese corazón azul en el mensaje. También dice mucho. Como que está pidiendo ayuda a la marea. Va a haber divisiones. Va a haber jaleos. Va a haber portadas. Y va a haber contestación seria. Y esperamos la respuesta de Antonio David, supongo, ¿no? Vuestros que pensáis de todo. Comentad, opinad, suscribiros. De corazón, gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjos. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.